Yo en el momento del reto, espero que estés preparado. Este reto va a ser una locura, una completa locura. Déjame hacer calistenia, no hay que hacer calistenia antes de... Es que no sé cuál es el reto, por si acaso. Ok, antes de que empezáramos a grabar, le pregunté qué era, lo que le gustaba, me dijo que le gustaba la soda, no tenía ningún problema. Entonces acá tenemos dos squares. Ay, ya la máquina. Una para mí, otra para ti. Lo que vamos a hacer es esto. Diez pechadas, cada uno agarra una square, te la acabas, diez pechadas de vuelta. El que termina más rápido gana. ¿Puedo dar que me ganes? Tú dices que eres emprendedor, así que no puedes tener nada más músico, tienes que ser atleta. Ay, ya la vida. Vamos, pues. En serio, toda, la mitad. Tiene gastota. Vuelve para allá, agárame ahí, listo. Ok. Vamos para allá. Gente, diez pechadas, square, diez pechadas. ¿Quién va a ganar? Acuérdense de tweetearnos, arroba más 23cb, hashtag T10. Si va a ganar Manuel Corredera o Andrés Piñeiro. ¿Listo? Ok, por supuesto. Vamos, pues. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¿Estás haciendo trampa? Esto es lo... Muy lento. Pésima idea. ¡Pegate! ¡Aguanta! ¡Pegate! Esto no se puede, ¡pégate! No puede ser, broder. ¿En serio? Vívela. No puedo. No puedo. Gáname ahí. ¡Aguanta! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Puedo hacer trampa! ¡Seis, siete, ocho, nueve! ¡Boom! ¡Llévalo! Que se siente ser el primer, el número 10 perdedor del titel. ¿Nunca has perdido? No, claro que no. Así que, de verdad, se voy perdiendo como que trampa. Pero hoy no tuve que hacerlo. Estoy llenísimo. Ey, yo dejé... ¡Aguanta! ¡Póngame enfocar esta por aquí! ¡Aguanta, ponme enfocar! Ey, acá en esta. Ey, dejé... No, ¿qué va? No puedo. ¿Qué va? ¿Qué va? Esa es la juventud, esa es la juventud. Aquí está la fuerza, aquí está la fuerza. Pero bueno. ¡La máquina, broder! Tú tienes la música y me dijiste que si me da la gana de hacer alguna canción me vas a ayudar. Por supuesto, The Rap. Está quedando ahí. The Rap. Ya saben, pronto Andrés Piñeiro en Rap. No se lo puede perder.